Hola, ¿qué tal amigos y amigas televidentes de su revista Caribbean Soul TV? Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Gracias a quienes nos sintonizan desde el Caribe Norte, a nuestros amigos en Bilwi, los que nos ven a través de la señal del Canal 5, Canal Comunitario Intercultural y en el Canal 22, Voce Imagen de la Autonomía. Gracias también a nuestros amigos que nos ven en Bonanza a través de la señal del Canal 3. Un saludo a nuestros amigos de Rosita que nos ven a través de la señal del Canal 7, Rosita Visión y en Ciuna a través de Ciuna Visión Canal 25, pero también acá en el Caribe Sur a quienes nos ven desde Nueva Guinea a través de la señal del Canal 17. Quédese con nosotros que hoy traemos mucho para compartirle. Ante la situación que atravesamos actualmente, es importante que tomemos las medidas de prevención que son orientadas por el Ministerio de Salud. La estabilidad emocional juega un papel fundamental ante la crisis de salud. De esta manera, podemos sobrellevar el exceso de información que circula por diferentes medios y así evitamos caer en traumas psicológicos. Es importante que continuemos con las medidas de prevención y evitemos los saludos tales como abrazos, besos y choques de manos. Recuerda que vendrán tiempos mejores en los que puedas disfrutar con tus familiares, amistades y seres queridos. Cuidarnos a nosotros mismos, también aportamos al cuido de los demás. Búscanos en Facebook, aparecemos como Revista Caribbean Soul TV y en la página de Noticinco Bluefields. También te invito a que te puedas suscribir a los canales en YouTube, el canal oficial de Huracán Nicaragua y el canal de Yesilet Enrique Sotelo. Damos inicio con las noticias institucionales, donde te compartimos todo el accionar de la Primera Universidad Comunitaria Intercultural Huracán. Y es que desde el recinto de Bilgui, la comunicadora Neylin Calderón nos cuenta sobre el proceso del inicio del año lectivo. Veamos. Bajo las estrictas medidas necesarias ante la COVID-19, el pasado lunes 8 de febrero en Huracán Recinto Bilgui se inició con el año lectivo 2021. Para estudiantes de la modalidad regular del primer ingreso y reingreso de este campus universitario. Estamos dando inicio al año lectivo, al año académico correspondiente al primer semestre del año 2021. Según calendario académico, nosotros estamos dando inicio al semestre, a la modalidad semestral, ¿verdad? Porque en la modalidad cuatrimestral iniciamos el lunes primero de febrero. A como se ha venido informando, los del primer ingreso tendrán en el primer semestre de este año 2021 el semestre común, donde por medio de asignaturas básicas podrán anivelar sus conocimientos para iniciar con el proceso de educación superior. Hoy estamos dando inicio a la modalidad semestral, donde están ahí incluidos los estudiantes del semestre común, es decir, los estudiantes de primer ingreso. Nosotros estamos considerando como parte de la estrategia de continuidad para este año de manera presencial, pero con todas las medidas de protección y de prevención, ¿verdad?, ante la pandemia del COVID. Entonces los estudiantes tienen a disposición el lavamanos para que se laven las manos de manera constante, el uso de mascarilla dentro y fuera del aula, incluso cuando abordan los buses, el uso del alcohol, ¿verdad?, está orientado para que los muchachos mantengan como desinfectadas sus manitos. Lo otro que hemos tratado de mantener es el distanciamiento, para esto hemos considerado la cantidad de estudiantes según el espacio que tenemos en cada uno de los espacios de aprendizaje. En Huracán continúan las matrículas abiertas hasta el 20 de febrero de este año 2021. Pues hacer el llamado que tenemos las matrículas abiertas para que los muchachos puedan matricularse. Tenemos hasta el 20 de este mes de febrero para que cada uno de los estudiantes cumplan con el requisito de la matrícula. Profe, ¿cuánto es la cantidad de estudiantes de este año? Bueno, nosotros el año pasado finalizamos con alrededor de 1,520 estudiantes en las distintas modalidades y régimen. Para este año, el primer, solo en el primer año tenemos más de 300 estudiantes que están en la aula y han estado haciendo su proceso de matrícula. De reingreso también se integraron estudiantes de las áreas Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y Ciencias de la Salud. Neylin Calderón, Caribbean Soul TV. Recuerda, continuamos cuidándonos de la pandemia del coronavirus, poniendo en práctica cada una de las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Salud y la campaña Yo me cuido y te cuido. Veamos a continuación el siguiente mensaje. Tomemos medidas preventivas. Usemos siempre la mascarilla correctamente. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Y desde Nueva Guinea, la comunicadora Judy Robleto nos cuenta sobre la premiación que hizo el Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica, CEN, en el marco del concurso estudiantil Artes contra la Violencia y la Discriminación. Veamos a continuación. Con el objetivo de hacer partícipes al estudiantado de la prevención de la violencia y la discriminación en las comunidades universitarias y que irradia hacia sus familias, la Universidad Huracán desde su Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica, realizan concurso de artes estudiantiles contra las violencias y las discriminaciones. Estudios e Información de la Mujer Multietnica, CEN, en el marco del Centro de la Mujer Multietnica, se ha impulsado el desarrollo del concurso Artes Estudiantiles contra las violencias y las discriminaciones con el propósito de hacer partícipe al estudiantado en la descolonización y despatriarcalización en la prevención de la violencia y la discriminación en la comunidad universitaria. Desde niños nos van creando y enseñando figuras del príncipe azul, la princesa, entonces ya han idealizado a las mujeres que necesitan una figura de un hombre, de un hombre en su vida. El mito de la media naranja, dice que esta creencia es que elegimos a la pareja que teníamos predestinada y es la única elección posible y ahí se habla mucho de la alma genina. Nosotros somos personas completas, no necesitamos de nadie para ser feliz, entonces ¿por qué nos lo han idealizado como la mitad de algo? No somos la mitad de algo, somos completos, seres completos, yo no creo completos. Tenemos diferentes tipos de violencia y discriminación, donde la cual me inspiré para estarles transmitiendo de los diferentes tipos de discriminaciones, tenemos la discriminación y violencia psicológica que podríamos ver y que tenemos algunos mitos, podría ser el amor perdón a todos y entre otros. La actividad de premiación se desarrolló con una amplia participación de un público estudiantil, quienes expresaron sus sentires con respecto a la temática en cuestión. En mi opinión yo no creo en el amor de mi vida, yo solo creo que en un tiempo determinado en mi vida va a haber una persona que se complemente a mi vida y yo a la de ella, pero no en el amor de mi vida, porque no voy a pensar de que es el amor de mi vida porque si en la relación hay algo que no funciona, solo porque yo voy a decir es el amor de mi vida, es mi primer amor, no lo voy a terminar, no es así, porque me voy a hacer daño a mí y a la persona que esté en ese tiempo conmigo. El amor de madre sí es para siempre, pero el amor de una persona hacia otro, o sea, o podemos tener una pareja, no tiene que durar para siempre si hay maldratos, pero si hay buenos tratos, nos queremos, nos tratamos bien, mutuamente, hay libertad, entonces sí hay amor, y creo que si es así puede haber amor, pero si hay maldratos no tiene que ser para siempre, no tenemos por qué sufrir. Entendiendo que la violencia incluye la violencia sexual que se da, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica que puede haber, ¿verdad? Y un atroz que últimamente se han escuchado en el contexto de nuestro país son los femicidios. Esta actividad nosotras la hemos, nos hemos convocado precisamente porque se acerca el día del amor y de la amistad, ¿verdad? Que es el 14 de febrero, y es un buen día para reflexionar acerca de cómo estamos llevando nuestras relaciones, cómo nos estamos entendiendo a nosotros y cómo estamos entendiendo a la otra. Los ganadores se premiaron con útiles escolares, libretas, memorias USB, entre otros souvenirs de la universidad. Como parte de nuestro compromiso con la comunidad universitaria y de la promoción en la cultura, debemos inculcarle valores y enseñar a nuestros jóvenes a no vivir en violencia. Basta ya de la violencia hacia la niña y a la mujer. Esto es un desastre. Queremos pedir que debemos parar contra la violencia. A nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, para parar la violencia contra todos y a nuestra voz. Esto es un llamado a todos. Por favor, déjame que nos ayuden y nos guíen a estas cosas que estamos pasando. Debemos de ser protegidas, debemos de ser tratadas con amor. Nosotros las mujeres debemos de ser protegidas, queridas, pero eso no quiere decir de que nos cataloguen como el sexo débil. Entonces, mi consejo es ya no más, no más maltrato, no más violencia y no más violación hacia nuestras mujeres y hacia nuestros niños, tanto niños como niños. All I got to send a message out for the young men, them, and the men, about the maltreating, about the women and the children. Stop the violence with men, with women, and children. This is a message for all women and men who are out there listening to us. When God created women, He did it with the purpose to have another member on the earth, to be with the man. So, we were created to be loved, respected, and cured. Las mujeres, niñas y niños deben ser protegidos y respetados. Basta ya a toda forma de violencia contra ellos. Y desde Ciuna, el comunicador Árgel Hernández nos cuenta que el Inatec, en este lugar, alcanzó una matrícula de más de 600 estudiantes provenientes de las comunidades del Caribe Norte. A continuación, veamos. El Centro Nacional Tecnológico Bernardino Díaz Ochoa, en el municipio de Ciuna, es la casa de estudio de más de 600 estudiantes provenientes de distintos municipios del Caribe Norte. El día de hoy estamos dando, inaugurado el año escolar, ¿verdad? 2021, en los centros tecnológicos a nivel nacional y el Centro Tecnológico de Ciuna, pues no es una excepción. Estamos dando inicio con cuatro carreras nuevas, ¿verdad? Este año, ¿verdad? Que es el Técnico General en Contabilidad, Técnico General en Computación. Estamos iniciando el Técnico General en Veterinaria, el Técnico General en Agropecuaria y los muchachos de Continuidad, ¿verdad? Que terminaron el año pasado y que continúan este año, ¿verdad? Como son el Bachillerado Técnico, tenemos grupos de Agropecuaria y Veterinaria de Continuidad. Tenemos más de 100 alumnos, ¿verdad? Matriculados este año 2021. 140 estudiantes, en especial, ¿verdad? Que están estudiando, ¿verdad? En la carrera del turno regular. También tenemos turnos sabatinos, tenemos turnos nocturnos, ¿verdad? En este caso, la computación la tenemos por la noche. La contabilidad la tenemos el sábado. Sotecnia y agronomía lo tenemos el fin de semana, tanto en Ciuna como en Rosita. Y en total se nos hace 639 estudiantes en todas las modalidades. Los estudiantes de esta Casa de Estudios Técnicos se mostraron agradecidos por el recibimiento, pero además por lo que significa prepararse para ayudar a su comunidad. Bueno, me parece muy bien la carrera porque nos sirve en varios ámbitos. Por ejemplo, los que viven en fincas tienen su ganado y pueden tratar a sus animales sin necesidad de llamar a un veterinario. Les sirve para también, si quieren poner un puesto veterinario, les sirve como ingreso. Muy bueno, bastante información y bastantes prácticas. Yo vengo de la comunidad de Musaba, del municipio de Bonanza. Vengo a estudiar agropecuaria. Bueno, quiero estudiar. Tal vez algún día me puedo servir a mi comunidad o a nuestras familias. Quiero apoyar a unas familias que tienen ganado menor, mayor. Bueno, en primer lugar, gracias a Dios, me dieron cuarto. La comida, otras cosas me dieron por eso. Yo me alegro mucho. Desde el municipio de Ciuna informó Árgel Hernández. Haz uso de las alfombras para la desinfección antes de ingresar a las secciones. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Huracán, desde su recinto Bluefields, articula acciones con Blue Energy para propiciar estudios investigativos comunitarios que integren la participación de los estudiantes. Veamos a continuación la siguiente información. En Blue Energy, en coordinación con la Universidad de Huracán, venimos desarrollando diferentes actividades con el tema de seguridad alimentaria desde el año 2020. Entonces, nosotros como organización estamos interesados en fortalecer estas relaciones y ahorita tenemos la oportunidad con un proyecto que estamos iniciando en una comunidad ubicada frente a la isla de Ramakí, que su nombre es Fuente de Agua Viva, donde queremos desarrollar diferentes estudios, estudios de factibilidad para determinar si es factible o de qué forma podríamos hacer lo que es la instalación de una red solar comunitaria en esta comunidad. Entonces, esta fase de estudios implica realizar estudios de mercado, levantamiento de líneas de base, la elaboración de un plan de desarrollo comunitario. Y pues nosotros queremos aprovechar el potencial y expertise que tienen los estudiantes de Huracán, los estudiantes y docentes de esta universidad, para que puedan apoyarnos y acompañarnos en desarrollar estos procesos de estudios. Entonces, aprovechamos esa experiencia local, priorizando que los estudiantes que se involucren en estos procesos, pues también sean estudiantes que sean de la zona, que conozcan el tema de la zona, que conozcan el tema de idiomas, la lengua, es muy importante para tener esa conexión con la comunidad. Y pues además vemos una oportunidad no solo de cara a este proyecto, sino también poder formalmente establecer la universidad como un centro comunitario de adaptación al cambio climático, donde se puedan promover buenas prácticas de adaptación con instalación de tecnologías amigables con el medio ambiente que puedan ser promovidas y utilizadas aquí en la universidad. El municipio de Bonanza es la sede de lanzamiento de la estrategia de prevención contra los incendios forestales, agrícolas y agropecuarios impulsado por el Marena. A continuación veamos el reporte preparado por el comunicador Árgel Hernández. Diversos actores contra incendio en articulación con el gobierno local y el Ministerio de los Recursos Naturales lanzaron la estrategia de prevención de incendios forestales y agrícolas en el municipio de Bonanza, Caribe Norte. Bueno, es importante mencionar que estamos realizando esa presentación en el departamento, ¿verdad?, de la estrategia nacional para la prevención principalmente de incendios en áreas protegidas. Y qué mejor, ¿verdad?, que en la biófera de Bozahua, una de las bióferas de nuestro país, de las cuatro que tenemos actualmente y que también es reconocida por UNESCO. Entonces estamos en un sitio con más de 500 comunitarios, ¿verdad?, compañeros, compañeras indígenas, ¿verdad?, que son los que nos enseñan esa parte ancestral, ¿verdad?, de estas comunidades que nos caracteriza la conservación de los bosques y las áreas protegidas y que mejor, ¿verdad?, enfrentando grandes retos como son las zonas de impacto del huracán Eta y Ota. La protección de los recursos naturales es una responsabilidad colectiva y todos y todas tenemos que responder a su favor. Yo creo que es importantísimo este, pensando en que nosotros acabamos de pasar por los dos huracanes y la cantidad de árboles caídos, producto del paso de los huracanes, el tema de la participación comunitaria, que las familias se involucren, que las comunidades donde hay árboles caídos, donde hay afectación, puedan participar de forma activa en este proceso. Una vez más, pues, la responsabilidad del gobierno, del comandante Daniela Compañera Rosario, pensando en que eso se requiere atender de forma inmediata, ahorita que estamos comenzando la época seca, el periodo de verano aquí en el país, y cómo involucrarnos en este proceso de garantizar que no haya personas irresponsables que estén quemando los bosques de forma desproporcional, más bien de forma ordenada y trabajando de forma, con todas las instituciones del sistema. Aquí nosotros estamos en Bonanza, rodeado prácticamente de reservas naturales, casa de los pueblos originarios, casa donde habitaron nuestros ancestros, nuestros caciques. Aún nosotros seguimos luchando por mantener nuestros bosques, nuestros ríos, nuestros ecosistemas, y hemos, el día de hoy, compartido con todos los sectores, con nuestros comunitarios, la necesidad de seguir preservando y aprestarnos ahora en esta temporada de evitar quemas, no vernos nosotros en la situación de querer sofocar incendios. Entonces, llevar ese mensaje a todos los sectores de nuestro municipio. Ahorita estamos en la campaña de sensibilización, visitando finca, finca, y organizando brigadas voluntarias contra incendios, y también organizando una red de observadores ambientales. Desde el municipio de Siona, informó Árgel Hernández. Huracán Recinto Bluefields recibió la visita de miembros de la compañía T-Cross, quienes son los encargados de la construcción del sistema de alcantarillados y el tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Bluefields. A continuación, veamos la siguiente nota. Este proyecto de sistema de tratamiento de aguas residuales es un sistema de drenaje por gravedad. Se pretende iniciar en la parte más alta, que en este caso sería Huracán, en la parte norte, culminando en la parte sur, que sería la parte Santa Rosa. Como decía, es un sistema por gravedad, esto va dependiendo de la topografía, las pendientes, porque esto hace y mejora lo que es el descargue de la agua que proviene, en este caso, del Huracán, todo lo que es el sistema de aguas grises, que incluye aguas negras, aguas residuales. La universidad se tiene programado la construcción de tres pozos de visita, tres manjoles, que estarían ubicados dos de ellos en la parte superior, en la vuelta de la calle, cerca de la cancha, y otro tercero en la entrada de la oficina que está aquí en la Huracán, por la entrada principal. ¿Cuánto tiempo duraría esto? Este, si el tiempo apremia, máximo 20 días, ya, incluye la excavación para la ubicación del manjol, la excavación para la tubería, cerrar nuevamente esa excavación y reparar la calle. ¿De qué manera va a beneficiar este proyecto a Huracán? Huracán tiene una población más o menos de 800 personas, y esto sería beneficioso, ¿verdad?, al conectarse al sistema de alcantarillado sanitario, donde las aguas que produzca el centro estudiantil van a ser tratadas y van a ser llevadas desde aquí por gravedad hasta la planta de tratamiento, ¿verdad? Huracán, la primera universidad comunitaria e intercultural a nivel de Latinoamérica, a 26 años de formar hombres y mujeres que aporten al desarrollo de la costa caribe. La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, como institución educativa y formadora de los recursos humanos y con capacidad para impulsar el desarrollo de los pobladores del Caribe Nicaragüense, ha venido trabajando desde su instauración en el desarrollo de programas, acciones y tareas relacionadas con el mejoramiento de las condiciones de vida de mujeres y hombres, así como también en la creación de espacios de participación y en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en las regiones y en la misma institución, construyendo caminos que aporten a la revitalización de costumbres y tradiciones de los pueblos desde nuestro modelo de educación. Radio Huracán Rosita es uno de los cuatro laboratorios de comunicación de la Universidad Huracán. Su principal objetivo es aportar desde el enfoque de la comunicación intercultural al fortalecimiento con identidad de los pueblos originarios de la costa caribe. A continuación veamos un reportaje de la trayectoria de esta radio. Las radios comunitarias son espacios de comunicación fundamentales para el desarrollo de comunidades indígenas, siendo su objetivo visibilizar la pluralidad de opiniones, respondiendo a las necesidades de información de comunitarios y comunitarias. La radio ha tenido muchos cambios con el apoyo de la población, que siempre ha estado arraigado esto, que este medio de comunicación es de Rosita, pero también en este mismo proceso de fortalecer la comunicación intercultural en los pueblos. Hemos venido teniendo un apoyo grandísimo de parte de rectoría, de parte de Alta Júquer Blanford, que es nuestra rectora. Hemos venido fortaleciéndonos en comunicación intercultural porque eso es lo que se quiere, llevar la comunicación hacia los diferentes pueblos que tenemos en nuestro territorio, y sobre todo en Rosita, que es un municipio multiémnico. Aquí convivimos con Miquitos, Mayagna, estamos los mestizos. En menor proporción hay una población creol y también no podemos obviar que hay una población china también en nuestra localidad. Entonces es un municipio multiémnico. Hermanas, viva Anderas en el mercado municipal, el fin. Para todos ustedes, nuestro abrazo, nuestro cariño y nuestra consideración acá. Esta radio no solo funciona para musiquiemos, oigan deporte, oigan información, sino que también es dos cosas. Uno, que nuestras radioescuchas conozcan de interculturalidad y a la vez que se metan más de lleno en nuestros procesos, porque es el fundamental, que es el proceso de autonomía. Yo creo que ahí la rectoría está conduciendo de manera correcta la dirección, la visión y la misión de las radios están dirigidas a ello, y la rectoría pues los está respaldando muy bien. ¿Tú no hablamos de Calle Wasakia? Todas las acciones que desarrolla la Huracán junto con el instituto, vamos desarrollando y transmitiendo mediante la radio Huracán. De manera que las personas, las sociedades necesitan esa información de la universidad y del instituto. Estas actividades que nosotros realizamos es sistemático. Antes que yo viniese acá, estuvo el máster Eloy, y hoy, en la actualidad, yo continúo con la política de trabajo. Entonces se transmite, se divulga la filosofía institucional de la Huracán, también la filosofía institucional del instituto como IPIL. A través de este espacio logramos difundir lo que es las lenguas y las culturas de nuestros pueblos y de la región en la costa caribe. Y entonces otros procesos que tenemos que hacer para el día de hoy, algún cambio de viñeta, que tengamos que sustituir. Tiene que revisarse para ver qué material se va a mejorar o a revisar. Radio Huracán Rosita, la primera emisora en el triángulo minero, se constituye como la posibilidad de promover el desarrollo con identidad de los pueblos de la costa caribe nicaragüense. Desde el punto de hacer radio, ya te conviertes en un comunicador para el pueblo, para el mundo, o quizá para todos, donde te escuchan o te siguen a través de una fuente. De una manera comprometerte con la gente, con la población, con tus amigos, oyentes, porque ellos están atentos a la información, una información clara. O sea, tienes que seguir informando, no tienes que dejar a tu audiencia queriendo saber algo y teniendo la manera y la facilidad de cómo informar. La radio, como todos sabemos, es un medio masivo que hoy en día llega a cualquier parte del mundo, ya sea a través de nuestro sitio web o a través de las redes, que es bien utilizado por los medios de comunicación intercultural de nuestra universidad. En la radio compartimos nosotros informaciones importantes que tienen que ver con temas ambientales, temas de salud, temas educativos. Entonces nosotros creemos que esto viene a fortalecer, digamos así, el buen vivir, ¿verdad?, de la misma población. Con 23 años de trayectoria, Radio Huracán Rosita es una de las cuatro radioemisoras de esta Casa de Estudios Superiores Interculturales, al servicio de la visibilización y revitalización de la cultura y la enseñanza-aprendizaje de hombres y mujeres comprometidos con valores y principios que fortalecen la autonomía de los pueblos. Huracán me ha permitido seguir creciendo. Desde el momento que paso de ser la controlista locutora y me dan la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos en la parte contable y nunca he dejado de crecer, ¿no?, de adquirir nuevos conocimientos, es constante. Entonces eso, pues para mí, Huracán es lo mejor que me ha podido pasar. Poder llegarle a la gente, poder comunicarse con la gente. Yo no soy simplemente a Daisy, para la gente soy la persona que le habla todas las mañanas. Y la persona que siempre está al pendiente de hablarle algo de Huracán, de contarles cómo va Huracán en Rosita. Sentir que para la gente no solo es la radio, no solo es Huracán. Escuchar mi voz tiende a ser justamente una articulación entre esas dos cosas. Este espacio de comunicación intercultural ha priorizado la profesionalización de costeños y costeñas con la finalidad de aportar y mejorar el proceso de información y contenido que llega a las comunidades. De esta manera, incidir desde una mirada diversa a las necesidades de los pueblos originarios. Radio Huracán Rosita es un ejemplo concreto de este aporte de la universidad al desarrollo con identidad y al fortalecimiento de la autonomía de los pueblos. Para la revista Caribe Ansul TV, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa Caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad Promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente. Huracán al Día Es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas, que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. De esta manera llegamos a la parte final de su revista Caribbean Soul TV. Les invito a que me puedan acompañar la próxima semana. Estuvo con ustedes Jocelyn Flores. Jocelyn Flores. Gracias.